La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán, General Lázaro Cárdenas, Guadalupe Pichardo Escobedo, aseguró que el Secretario de Salud en Michoacán, Carlos Aranzadonis, atacó mediáticamente a la Coalición de Trabajadores de la Secretaría de Salud y anunció que la Coalición de Trabajadores sigue firme, es decir, es mentira que la autoridad ha negociado con ella, no lo puede hacer porque la representante de la coalición es Josefina Molina Ponce, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud en Michoacán. Según Pichardo Escobedo, existen líderes que han aceptado la ilegalidad en el proceso de profesionalización cuya propuesta la coalición no está de acuerdo porque no quieren ser mercenarios de los trabajadores. Por lo anterior, la coalición de trabajadores mantiene cerradas las oficinas administrativas y no las de servicios de salud. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.